Rodolfo Silvino Canseco Zárate, alias El Flaco, resultó ser el probable responsable del asesinato de la joven Floridalia Bautista Hernández, cuyo cadáver fue localizado el pasado 10 de abril en la calle Laureles, en la colonia Arboledas, perteneciente a Sachila. La Procuraduría de Justicia del Estado informó que la captura de Canseco Zárate derivó de la orden de aprehensión librada por el juez mixto de primera instancia de Sachila por el delito de feminicidio. Floridalia, originaria de Metlatepec, en el estado de Hidalgo, contaba con 24 años de edad al momento de ser atacada sexualmente y asesinada. Su presunto agresor fue localizado en su domicilio en la población de Sachila. Con información de MBM Televisión.